... Realizó en Mendoza para toda América del Sur la presentación a nivel regional de la nueva Ford Ranger. El evento se desarrolló en dos jornadas. La primera con un cóctel donde la prensa internacional conoció la nueva pick-up y al día siguiente en un imponente marco natural, la Ranger demostró su nueva tecnología en un circuito test drive. TVO registró este lanzamiento tan importante en una producción exclusiva. Así presentamos para ustedes la nueva Ford Ranger 2020. Gracias por ver el video. En la provincia de Mendoza, Ford Argentina presentó la nueva Ranger para el mercado regional. Fue un evento de dos jornadas para la prensa nacional e internacional que se dieron cita tanto en la presentación como en el test drive. Driving es un programa de televisión argentina dedicado al mercado automotriz. Norberto Lema, subconductor, asistió al evento y nos contó su visión del mismo. Sí, estamos acá. Vinimos especialmente a la presentación de la nueva Ford Ranger y además de conocerlos a ustedes queremos estar en esta hermosa provincia y mañana la vamos a recorrer también. Así que bueno, esto es un combo y muy lindo estar acá, por supuesto. También Weisman, director del programa Cucho Contor, también estuvo presente en el lanzamiento y analizó el nuevo modelo de Ford. Bueno, ¿cómo están? Como de local hoy, lanzamiento para Sudamérica de Ford, la nueva Ranger 2020 y Mendoza es el escenario de lanzamiento para toda la región. Este año no hay tantas presentaciones, pero las que hay son realmente muy esperadas y es el caso de esta pick-up, el mercado de las pick-up, uno de los de mayor crecimiento en la Argentina. Y bueno, Ranger es una marca registrada de por sí, de toda la vida con su pick-up, la FC en la Ranger y bueno, por eso el lanzamiento tan esperado. Pero hay que esperar un poquito más para tenerla en los concesionarios en los próximos meses. Desde el mes de agosto calculamos que va a estar en la venta de los concesionarios y va a ser muy importante para la marca. Recordemos que las pick-up es el segmento de mayor venta en la Argentina y están pegando tres marcas, el liderazgo y ahí está Ford. Y seguramente con esta presentación y con estos cambios que está teniendo la Ranger desde Mendoza al país, a la región, seguramente van a tener novedades y se va a mover el top tres próximamente. Lali Cazadella, gerente de producto de Ford Argentina, lo recibió en la presentación de Ford Ranger 2020. Muy contento, sí, Mendoza fue elegida, principalmente una provincia de Argentina porque la Ranger se produce en nuestra planta de paracheco en Buenos Aires, así que por eso era Argentina el organizador. Y un evento regional, tenemos participación de prensa de Argentina, por supuesto, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. Se vienen 48 horas de presentación, muy importantes y hasta divertidas podríamos decir. Muy divertidas y vamos a arrancar ahora con, bueno, tenemos unas presentaciones de productos, donde vamos a contar en detalle las incorporaciones de Ranger en todo lo que tiene que ver con diseño y con tecnología y con seguridad. Y después vamos a hacer un test drive divino acá por todos los viñedos. Estamos a hacer distintas paradas para poder hacer notas y para que todos los periodistas puedan probar todas estas tecnologías que estamos incorporando. Así que falta muy poquito y, bueno, vamos a disfrutar esta mañana de este día divino de las manos de Ranger. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad y en caravana se dirigieron a recorrer las rutas mundosinas y poner a prueba la flamante Ford Ranger 2020. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad. La segunda jornada de presentación. La segunda jornada de presentación. presentar esta nueva pick-up por supuesto todos los modelos de la Ranger que están siendo probadas en un circuito acá entre los vinieros, pruebas extremas para demostrar lo que ofrece Ford en esta nueva edición 2020 de Ford Ranger. También vamos a la prensa internacional por supuesto presente en este gran evento es el evento que se está viviendo en la provincia de Mendoza, el Machado. Estamos haciendo parte del circuito Off-Road vamos a hacer un curso de aquí adelante como ven escuchando el motor porque es un un circuito Off-Road ex-profesor estamos haciendo una piedra estamos casi quedando muy apacito un cierto congreso extremo es muy lento, pero muy lento como sucede cuando colgamos el eje de atrás en este momento está bien y sigue ahora vamos a subir parece que es el era por causa, pero no es una montañita ese es un espacio un poco para abajo que no viene y estamos en una descenso en una armoneta y lo hace casi todo como sueldo me dice que no queda bien es linda, no, pero es linda emocionante emocionante el ingeniero de producto de Ford Argentina aprendió detalles de la nueva Ford Ranger un trabajo muy grande que hicimos en esta fecha nueva como decía 600 piezas que hemos cambiado y que hemos rediseñado la supección la supección delantera es totalmente nueva está haciendo un vehículo muy versátil con un tablet con control en cuanto a tecnología de resistencia sin duda el plato fuerte de este lanzamiento es el modo de forma de emergencia es una funcionalidad nueva en el segmento en el Ranger y es un sistema que nos va a permitir a través de un radar una cámara un móvil de lanzamiento de imágenes ir escaneando el camino el Ranger va a ir escaneando el camino en el que nos dirigimos y detectar objetos con los que podemos colisionar en el momento de que la cámara detecta un riesgo de colisión ya sea con una persona que puede estar quieta o en movimiento se puede cruzar por delante de la camioneta o un vehículo que se detiene frente a nuestro el sistema va a tomar un modo de acción y nos va a alertar si no es posible de colisión si el conductor no hace nada va a preparar los frenos a bajar los frenos listos para ser accionados si el conductor no hace nada va a empezar a frenar y un poco menos de un segundo del impacto va a aplicar toda la presión de frenado y de esa manera evitar minimizar el impacto lo cual no pica que la responsabilidad de conducir la camioneta y frenarla es una asistencia y una ayuda y por lo tanto a lo largo del tiempo la preferencia que tiene es que los camionetas es que los vehículos no recortes y estén incrementando lo cual hace que nuestra agencia sea satisfacer esa demanda y ofrecer vehículos que puedan ser urbanos utilizarse para la conducción más del día a día o que los puede ser para trabajar y hacer una conducción en el sistema en robo de robo de carga de transmisión transporte de vacaciones y también para ir a los chicos de colegio por ejemplo Fueron pruebas constantes importantes las que se podían realizar hoy con la entrevista de aquí en la bodega y ¿cuándo va a poder tener acceso a la misma y poder comprarla? Mira la PENCE es un producto argentino que está en el pacífico y la presencia ha comenzado para que nosotros tenemos que para que nosotros de colegio se debe estar disponible Con Lali nuevamente gerente de producto de Ford de la red y en este paisaje me distraigo entre el nuevo diseño de la camioneta y el paisaje que es el lindo lugar para este estreno lindísimo lugar la verdad que Mendoza es una provincia divina así que sí potentísimo y como vos decís con el nuevo diseño con toda la tecnología y disfrutando este paisaje ¿qué les puedo decir a ustedes? el paisaje de ustedes nosotros hablamos del concepto que todos nos escucharon hoy es la ingeniería que no se ve pero se tienta hay un montón de piezas que cambian yo te hablo de piezas que cambian y vos decís ¿qué es esto? bueno no tenés que subirte hablamos de mejoras en la suscripción hablamos de nuevas tecnologías hablamos de cambios en los tableros hay cosas que no se sube y las ve o yo te digo bueno cambió la gricha lo ves pero hay cosas que subirte y manejarla y por eso hicimos un test drive divino repitiendo distintas bodegas donde íbamos haciendo distintas calas y podían ir cambiando los datos y iban probando todas estas tecnologías fundamental hacer una prueba de manejo una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la seguridad nosotros definimos a la ranger en tres palabras es el vaso fuerte es el ADN del front es el vaso fuerte es tecnología y es tecnología afectada a la seguridad y eso que vos sentís que ahí adentro haciendo la parte de la picta más off-front que era bastante complicada esta cuestión de sentirte circula en todo momento sentir que el vehículo vos estás control y el vehículo está en control tiene que ver con todas las inversiones que estamos haciendo de tecnologías semi-autónomas que lo que están haciendo es mejorando la calidad de manejo todo el tiempo así que qué bueno que lo hayan podido sentir y respecto a estas tecnologías con respecto a la seguridad tiene como un ayudante extra si se quiere para decir sí, sí, sí tiene ahora teníamos un montón de ayudantes hasta con la actual pero estamos incorporando uno nuevo que la tecnología que estamos presentando ahora es el asistente de preposición con detectores de peatones en condiciones de hasta 30 kilómetros por hora en la ciudad de terras y un peatón que cruza de terras y un auto se detiene adelante o ya hay un auto detenido y te va haciendo alertar de recarga frenos o te estena directamente todo sumado a muchísimas tecnologías que ya teníamos como puede ser el control que está adaptativo o si la cuestión de uno pica la velocidad a la que quiere ir pica la distancia que querés mantener el auto adelante y va ancha o sea el control por supuesto pero digamos el auto adelante frena la Ranger frenas el auto adelante acelera la Ranger acelera y así vamos manteniendo la distancia de un lado lo que hace el manejo muchísimo más seguro así que sí mucha, mucha, mucha mucha tecnología mucha tecnología que hay que probar que están invitados a participar en las concesionarias pues vamos a hablar y también la Ranger 2020 que es protagonista en el día de la vez por supuesto a pesar de el paisaje manochoso de Valle de Urco vienen dos versiones nafta y diésel con la facilidad que es nafta es un plus más exactamente las versiones nafta los motores ya están preparados para colocar los equipos de gas es muy sencillo si estaría que pueda ser cualquier accidente las otras condiciones es que sea un equipo de equipaje negativo y que sea en un proveedor o empleado con el caso el que va con esos requisitos y mantiene la garantía de 5 años que ofrece la página después como vos dijiste también las reacciones diésel que tenemos una novedad el motor 2.2 litros que crece con potencia pasa de 150 a 160 caballos y el motor 5 cilindros que es el 3.2 litros se mantiene con las mismas condiciones que tenemos ahora gracias y habrá que esperar entonces hasta agosto tenemos que esperar hasta agosto pero falta tanto que me quedó que me quedó 3.2 litros que me quedó muy bien con la puerta que me quedó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.